J. X. Me Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando donde respirar Vienes a que me entiendas alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale que hay de Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa ya no se vuelve ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las ojeras de sangre Juan, dime dónde estás amor No hay santero ni dolor Que me arranque este dolor No puedo Má, necesito tu valor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname Había señal en el party Por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Irma, llevo a casa mami Por favor perdóname Había señal en el party Por eso no te llamé J-X-Me Estaba buscándome En un party sin señal Estoy perdido en el club Buscando dónde respirar Viendo que me entiendan Quiero que ahora conocido mucho Pero ni otra Solo no se llego Por eso no se llego Y listo en el club Lo sé, no lo sé Lo sé, lo sé, no lo sé Lo sé, lo sé, no lo sé Lo sé, lo sé, no lo sé Y se lo sé, no lo sé Gracias por ver el video.